Dices que lo amas Y piensas en mi Porque te hago tocar el cielo Solamente con besarte Solamente con tocarte Piensas en mi Porque aunque no tenga un sentado Si te hace sentir viva Aunque esto sea un pecado Piensas en mi Cuando él te toca por las noches No sé por qué me lo has dicho Cuando estás aquí en mi cama Y piensas en mi Cada mañana que despiertas a su lado Y no imaginas Como duele estar tan cerca Cuando él te besa En tu sonrisa se te nota la tristeza Piensas en mi Porque te hago tocar el cielo Solamente con besarte Solamente con tocarte Piensas en mi Porque aunque no tenga un sentado Si te hace sentir viva Aunque esto sea un pecado Piensas en mi Porque aunque no tenga un sentado Si te hace sentir viva Aunque esto sea un pecado Piensas en mi Cuando te toca por las noches No sé por qué me lo has dicho Cuando estás aquí en mi cama Y piensas en mi Cada mañana que despiertas a su lado Y no imaginas Como duele estar tan cerca Cuando te besa En tu sonrisa se te nota la tristeza Piensas en mi Porque te hago tocar el cielo Solamente con besarte Solamente con tocarte Piensas en mi Porque aunque no tenga un sentado Si te hace sentir viva Aunque esto sea un pecado Piensas en mi Porque tus ojos te delatan No sé por qué me lo has dicho Cuando estás aquí en mi cama Piensas en mi Cuando te toca por las noches No sé por qué me lo has dicho Cuando estás aquí en mi cama Piensas en mi Si aquí es como un aprendizista Puede una continuar Mi aguanta Piensas en mi Ellias Somos Puede Gracias por ver el video.